¡Suscríbete! Hay una luz que me guía para luchar con este difícil mundo Y cada día me preparo para romper todas las barreras Y ya me inspira a no rendirme porque la llevo en mi corazón Escucho la campana del combate y no me rindo ante los golpes De la vida Escucho la campana del combate y no me rindo ante los golpes De la vida Tengo que seguir aunque salve Para lograr algo más que un triunfo y siempre tú serás la estrella Acompáñame a tocar el cielo Escucho la campana del combate y no me rindo ante los golpes de la vida Escucho la campana del combate y no me rindo ante los golpes de la vida Escucho la campana del combate y no me rindo ante los golpes de la vida Escucho la campana del mangátera Escucho la campana delnude Escucho la campana del combate y no me i love You sauve aивал unas altas Escucho la campana del combate y no me rindo ante los golpes de la vie Otra para la campana del guerrículo Escucho la campana del combate y no me rindo ante los golpes de la woman Caña e 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